¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís parte? ¿Es parte de tu trabajo de economista, de analista, de consultor, de comunicador en la economía, el tema de las redes sociales? A mí hay un tema que claramente me sirve mucho en las redes, particularmente Twitter, que es que los grandes informadores en el mundo de lo que pasa en economía están ahí. En New York Times, Bloomberg, Yahoo Finance, en fin, economistas de primer nivel, está todo ahí, está todo. Bueno, los principales líderes del mundo. Exacto. No manejan ellos su cuenta. No, pero, por ejemplo... ¿Vos sí manejás tu cuenta? Sí. ¿O tenés un community manager? No, 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 yo soy yo. Twitter es un territorio salvaje. Y vos sos un poco salvaje. ¿Es a propósito o sos salvaje así en la vida? No, soy ese yo. A ver, tengo esa cuota de salvajismo. Yo, puertas adentro, soy en casa, soy una persona muy divertida, muy tierna, muy graciosa. Winnie Pooh, si vos querés. Esa no te la creo, no te veo, Winnie Pooh. No, no, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Te gusta la ironía, te gusta el humor. Sí. Te gusta la provocación. Lo que pasa es que en Argentina decir cosas que tienen que ver con el sentido común es provocar. Lo que pasa es que esto es un país muy trasnochado en lo que hace. Entonces, decir cosas que tienen que ver con el sentido común es agredir o provocar. Por ejemplo, las tarifas. Sí. Tema del momento. Tema del momento. Podemos discutir 10 millones de cosas sobre las tarifas, pero esta movida de la oposición de tratar de bloquear parte o todo el aumento de tarifas es sumamente cínico y hipócrita. Porque lo que no pagás por derecha con más tarifas, lo pagás por izquierda con subsidio, déficit y emisión monetaria, que le afecta también al pobre. Entonces, decir que las tarifas tienen... Me sacás por un lado para darle por el otro. Ah, entonces... Ahora, ¿cómo funciona una economía de un país con un tercio de la población bajo la línea de pobreza sin un poco de subsidio, sin un poco de protección, sin un poco de populismo, digamos? Porque... Trump es medio populista también. Ahí dijiste dos cosas que yo separaría. Yo diría, por el populismo terminamos con un tercio de la población pobre. Ahora, dado que tenés un tercio de la población pobre, ¿le vas a sacar los subsidios? Yo no, de ninguna manera. Son dos cosas diferentes. Yo creo que siempre machaco, y particularmente en mi libro, es que tenemos que salir de este esquema populista, que nos ha traído hasta acá. Por eso yo últimamente he dicho, y ha generado mucha bronca, y yo creo que acá algún presidente debería dejar de mentir en campaña y decir lo que realmente nos pase y proponer realmente un cambio, aunque no gane la elección, pero por lo menos empezar a evangelizar a la Argentina de nuevo. ¿Viste el videíto ese que puse al principio de Macri diciendo el que la inflación no va a ser un problema de mi gobierno, el que no sabe manejar la inflación está confesando que no sabe gobernar? Sí. ¿Qué te sugiere? ¿Que en campaña se dice cualquier cosa o que no sabe gobernar? No, que en campaña se dice cualquier estupidez. Yo creo que el drama de los gobiernos en Argentina, todos te diría, es que vienen para gobernar, no vienen para cambiar el país y sacarlo de la decadencia. Yo digo, el político que quiere gobernar en una Argentina que fue top ten en el mundo en su momento y es número 60. Digo, 50 puestos en 70 años hemos caído. Yo digo, ¿no les hace ruido? Yo creo que hay que ser muy cínico y caradura para ser político y gobernante y no proponer un cambio a eso, la verdad. Ninguno propone cambio, todos quieren gobernar. Hacen política para gobernar, no para cambiar el país. Deberían temerle, porque vamos a elecciones todo el tiempo acá, ¿no? Deberían temerle al descrédito porque el segundo semestre, el 10%, el 15%, o sea, venimos de cuestionar la ficción del pasado y es como que estuviéramos viviendo todo el tiempo la ficción del futuro. Sí, claro, claro. Acá vos fijate, el macrismo, o cambiemos, ha hecho una maniobra similar al kirchnerismo o al menemismo. ¿El menemismo qué te hacía? Te comparaba contra la hiperinflación, fíjate cómo estábamos. Un pasado tremendo. Lo mismo te hizo el kirchnerismo, venimos del 2002. El macrismo, como no asume con el país prendido fuego, dice, mirá, estuvimos a punto del 2001, íbamos a Venezuela, aplaudimos por cómo estamos. Y todos chorros. ¿Eh? Y todos chorros, allá atrás. Claro, exactamente. Nosotros somos carmelitas descalzas. Nosotros somos... ¿Es un problema eso, ser carmelita descalza? ¿Prometer ser tanto carmelita descalza? Sí, más vale no hagas a la hora de eso nunca. En todo caso, hace propuestas de lo que hay que hacer. Pero con el macrismo volvemos a repetir estos errores, digamos, de decir, venimos de un pasado horrible, o podríamos haber tenido un futuro de país prendido fuego, entonces esto es... Pero cuidado, yo creo que acá la política y cambiemos está cayendo en el mismo error, se está saliendo, desconectando de manera preocupante de las preocupaciones de la sociedad. ¿Para ganar elecciones? Sí. A ver, yo no puedo creer que haya diputados que digan que tienen que ganar tres veces más, como yo escuché en mi cara, me lo dijo Mazot, ¿no? Acá, el promedio de los ingresos, según la distribución del ingreso de Argentina, es paupérrimo, y vos tenés gente que gana hoy 150.000 pesos entre dieta, viáticos y desarraigo, y te dice que debería ganar tres veces más, cuando vos tenés un tercio de la población pobre. Y los gastos corrientes del día son gastos de representación. Exactamente, o sea, cuidado que esta soberbia a la larga... O sea, este café, si yo fuera diputado, lo pagaba el Estado. No tengas duda. Cuando no debería ocurrir así, ¿no? José Luis, viniendo de escuelas, de vidas, de formas de pensar distintas, a mí me llamó la atención siempre con vos que los dos llegamos a la misma conclusión, que el macrismo es una especie de populismo cool, de populismo bien vestido, digamos, no sé, o algo así. O kirchnerismo de buenos modales. ¿Eso tiene que ver con el viejo teorema de Baglini, que desde afuera se dice cualquier cosa y después se asume la responsabilidad? ¿Se aprende a gobernar y hay que gobernar así? ¿Hay otra manera? ¿Quién funda otra manera de hacer? Bueno, acá hubo atisbos de que puede haber otra manera de hacer. Por ejemplo, las marchas del 13-S, te acordás, 2012, como respuesta a la Cristina Eterna. Eso fue organizado por gente que pertenecía a las redes sociales. Yo creo que los partidos políticos se están transformando en carcajas muy viejas de hacer política. A ver, yo creo, para mí una cosa es clarita. Estamos en todo nuestro derecho en seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo hace 70 años. Estamos en todo nuestro derecho en elegir eso. Pero no pidamos que eso nos genere un resultado diferente a que no sea una crisis o ajuste, un rebote. Todo empezaría por juntarnos y decidir hagámoslo distinto. Disculpe, me manda Arangunen, este voy a cobrar. Arangunen, ¿nos cobre el café? ¿Cómo es? Yo dije que si fuera diputado esto lo pagaba el Estado. Con las cuentas que trae este, yo no sé si pago yo. No sé si no me tenés que invitar vos. Son 400 pesos. Dos cafés. Dos cafés. Si quieren pueden golpear las tacitas de protesta. Yo te hago una carpa acá en la puerta del estudio. El cafésazo. Salvo, le traigo algunas novedades. Saben que en el peronismo están planeando un homenaje que se va a llamar Por todo lo que evita dio. Y en cambio estamos preparando uno para Dujovne que se llama Por todo lo que evadió. Así que, este... Hablando de peronistas, ¿sabes que...? Evadió y fue... Yo pensé que era Por todo lo que Nico blanqueó. Por todo lo que Nico blanqueó puede ser. Y saben que hablando de peronistas... Blanquear evadió, ¿no? Hablando de peronistas, ¿saben que en el Frente Renovador les dicen electricistas novatos? Porque ninguno sabe dónde está Maza. Debate, así que bueno. Desapareció Maza. Desapareció. El tamaño maneja el Frente Renovador y el marido maneja el Pejo. No se sabe, los electricistas están preocupadísimos. Pero no se sabe, desapareció el mapa. Y él se va a ver con Julián y siempre trata de... Bueno, los dejo, pero me llaman Juanjo, así que vayan rompiendo el chanchito. Me lo anotás para la próxima, porque no le vamos a hacer pagar... Es que está cargada electricidad la... La pueden pagar en dos cuotas, así que bueno. Es sencillo. Le traigo así dos boletitas, por favor. Saludos a Juanjo. No te digo lo que les pienso de Juanjo con este café. ¿Estás preparando otro libro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tiene título ya? No, no. Estoy preparando otro libro que está dentro de la familia de la Argentina devorada. La Argentina devorada ataca a los devoradores. Las corporaciones que nos devoran cuentos. Sí, que nos devoran.